Halloween En mi país, Día de Muertos se celebra poniendo una ofrenda a nuestros hijos queridos. Se pone pan dulce, agua, una foto y la comida que le gusta. En Guatemala, Día de Muertos se celebra volando enormes cometas de diferentes colores. En Irlanda, los niños juegan y comen pan. Tengo miedo cuando me suena mamá o me echan agua en la cara. Para mí, lo mejor del Día de Muertos es convivir con la familia y hacer una ofrenda. ¡Gracias por ver el video!